¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo un poco más personal, ya que hace unos días os pregunté por diferentes redes sociales si me podíais hacer preguntas de cosas que os interesara conocer sobre mí, ya que llevo más de dos años ya en YouTube y demás con esto de la mesa de Damm, pero nunca había hecho un vídeo así personal en el que os contestara cosas quizás un poco más personales. Y bueno, recibí la friolera de 287 preguntas, que no voy a contestarlas todas, pero he hecho una selección de las más interesantes y además también muchas de ellas, aparte de repetirse, se contestarán con lo que conteste dentro de otra pregunta, así que lo he visto interesante. Y al final he hecho una selección que esté dividida en dos secciones. La primera en preguntas que tienen un poco más de enjundia y en las que me voy a extender un poco más. Y al final de todo, me marcaré un The Beer Show y nos pegaremos un Bombardeando a Damm, donde, pues bueno, os haré un repaso de algunas preguntas realmente rápidas. ¡Vamos a ello! ¿Cómo gestionas tus proyectos? ¿Nos puedes dar alguna primicia? La verdad que esta es una pregunta relativamente interesante, ya que además os puedo dar ahí una primicia, seguramente, ahora veré. Y yo creo que lo más importante que tengo para poder gestionar todos los proyectos en los que estoy medio enfrascado es la organización. Soy una persona, o al menos era una persona ultra desorganizada, que tenía las cosas hechas a un caos y que de repente se perdía haciendo una cosa, luego no se acordaba de otra, se me saltaban un montón de deadlines de proyectos que tenía que hacer. Por suerte eran proyectos bastante personales y no influían mucho en mi carrera profesional, pero era un problema. Hasta que a la cosa de un par de años aproximadamente, tomé la decisión de organizarme muchísimo. En un principio fue con una agenda, una agenda física, donde me apuntaba absolutamente todo, todas las reuniones que tenía, todas las charlas que tenía, tenía todo absolutamente milimetrado con todo el contenido que tenía que subir y todo lo que tenía que hacer a todo momento. La verdad es que me fue muy bien, aunque era un poco problema tener que llevar siempre esa agenda encima. Pero luego lo terminé digitalizando todo y ahora uso una herramienta que se llama Trello, donde semana tras semana me voy poniendo todas las tareas que voy teniendo, incluso las futuras, y me lo voy organizando y gestionando todo desde ahí. La verdad es que Trello, en estos últimos casi dos años, me ha dado la vida. Y bueno, la provincia que os puedo dar es que, bueno, pues hay un formato de vídeo que creo que va a ser bastante interesante, en el que seguramente tenga participación por parte del público, por vosotros, por la gente de la comunidad, a mí demás, que una vez termine la pandemia y una vez sea un poco más seguro viajar y demás, llevaré a cabo. Bueno, ya os anunciaré, pero lo estoy comentando el otro día justamente con los patrons y suscriptores, por las charlitas estas que tenemos, que tenemos una charla cada mes donde cuento un poco más mis cosas y lo que voy a plantear y lo que voy a hacer. La verdad es que tuvo muy buena acogida y me disteis algunas grandes ideas, así que espero que antes de que termine el año, ojalá, incluso a ver si puede ser durante el verano, empezar a darle forma un poco a ese proyecto, que yo creo que va a ser realmente guay. ¿Harás quedada en, inserte aquí, localización? La verdad es que me ha sorprendido encontrarme tantas veces esta pregunta, sobre todo en, bueno, pues, harás quedada en Barcelona, en Reus, en Tarragona, en Girona, en Madrid, en Navarra, en Guadalajara, en un montón de lugares. Y la verdad es que es genial, porque eso demuestra que también hay como jugones repartidos por toda España que tienen ganas de jugar y eso, vamos, me alucina, me encanta. Y la respuesta generada a esto podría ser que tengo muchas ganas de ello y ojalá pueda hacerlo pronto. Me encantaría, sinceramente, poder moverme por España y hacer quedadas en diferentes lugares para que nos conozcamos todos y formemos grupos de juego y grupos de personas que les mola jugar a juegos de mesa, que yo creo que es una afición muy sana y además es muy social, por lo tanto implica que nos juntemos a jugar. Y yo creo que puede ser de cara ya a durante el año que viene o incluso a finales de este año que haya un buen plan por ahí para hacer cosillas y demás, más allá de las propias ferias, que hay ferias en todos los lados y la verdad es que una feria de juegos de mesa que hay en un lugar puede ser también un buen punto de reunión donde nos podamos juntar todos. Ya lo iré planteando, pero sí, la verdad es que tengo muchas ganas de conocer a más gente y a más jugones y sobre todo tengo muchas ganas de jugar a juegos de mesa con vosotros. ¿Tienes otras aficiones aparte de los juegos de mesa? Pues sí, la verdad es que sí que tengo otras aficiones, no muchas porque es cierto que al final el tiempo es limitado y lo que le dedico a los juegos de mesa como trabajo y como afición ya son muchas horas, pero por ejemplo el mundo de los videojuegos siempre me ha gustado mucho, el mundo del diseño de videojuegos y de diseño de juegos de mesa, ya sabéis que también me gusta un montón y me lo puedo incluso tomar como una afición por mucho que pueda ganar un poco de dinero con ello, al final me lo tomo mucho como un hobby, ojalá poder también dedicarme a eso que sería genial. Y por otro lado creo que la afición más oculta y también la que ocupa un espacio casi cada día, pero que muy pocos de vosotros os conocéis, es el tema de la música. A mí me encanta la música y sobre todo me encanta cantar y no os exagero y a lo mejor a muchos os sorprendéis, pero casi cada día de la semana reservo una hora de mi tiempo, media hora, una hora a cantar y canto aquí en mi casa, me pongo algunas canciones en karaoke que me gustaría practicar y controlar y demás y la verdad es que llevo bastante tiempo haciéndolo, algo que había dejado un poco abandonado y bueno, pues llevo bastante tiempo con ello y no se me daba mal. Me habéis pedido algunos que os pusiera algún fragmento de alguna cosilla, pues venga, os dejo aquí un par de ellos. ... ... ... ... ... Por qué te fuiste de Reus? Bueno, la verdad es que Reus fue el lugar donde nací, ahí en Tarragona, Cataluña y tal. Y bueno, pues llegó un punto en mi vida en que me fui como mudando a diferentes lugares. Primero me mudé, pues bueno, a la casa de arriba de, bueno, de Picarain de mis padres. Luego me mudé a Tarragona a la laboral. Luego en Tarragona me busqué un piso con un colega. Después me volví a un piso con mi madre. Luego de esto, si no me equivoco, bueno, estuve también un tiempo en Londres. Luego me volví y me fui a casa de mi abuela. Luego he estado aquí en Guadalajara. No sé, he estado en varios sitios. Y la verdad es que el motivo principal por el que me vine aquí, a la ubicación en la que estoy ahora y donde llevo casi cuatro años, fue por trabajo. Ya que yo trabajaba de comentarista de videojuegos hace eso, aproximadamente cuatro años. Trabajaba en Madrid y tenía que ir a las oficinas de Vodafone y de Movistar donde grababa esos partidos. Y bueno, yo vivía en Reus y era un jaleo. Tener que coger Apeca a dos por tres, quedarme aquí en hoteles, volver a bajar. Era un gasto bastante grande para la empresa porque lo asumían ellos. Pero llegó un momento en que, pues con mi compañero de comentarista, de casteo, que era Acawonder, Esteban Serrano, pues vivía aquí al lado, cerca de Guadalajara. Me dijo que aquí las casas y los pisos tenían un buen precio de alquiler y al final me alquilé este pisito. Precisamente fue por eso, en principio por trabajo, pero luego la verdad es que la ubicación de Guadalajara es genial. Súper cerca de un montón de sitios, tanto Cataluña como Madrid, estás ahí un punto intermedio, Zaragoza sin mucho jaleo, no sé. Me gusta mucho estar aquí, la verdad es que por ahora espero quedarme un buen tiempo. ¿Tienes estudios? Pues la verdad es que como estudios reglados y demás de los que tenga un título, solamente tengo el grado de teatro. Pero estuve estudiando a la vez que el grado de teatro, también estuve con informática, que lo dejé a punto de entrar en el tercer año. No por nada, porque al final tampoco me estaba motivando del todo y no se me estaba dando todo lo bien que me apetecía. Y la verdad es que no me apetecía mucho continuar con la carrera, no os voy a engañar. Pero ahí estamos hablando de formación reglada. Después, si hablamos de formación que no es reglada, es decir, todo eso que puedes hacer autodidacta y de cursos por internet y demás, soy un enfermo, entre comillas, de eso. Me encanta cada dos por tres. Cuando tengo tiempo libre, es decir, cuando tengo algún tiempo y tal, como ya estoy muchas veces jugando a juegos de mesa, incluso a videojuegos por trabajo, en su momento trabajaba de ello, pues mi tiempo libre suele ser ponerme a formar, a formarme. Cojo, me abro Udemy o me abro Domestika, que son dos lugares donde tengo varios cursos comprados, y me pongo con los cursos que tengo pendientes, con cosillas que me apetece aprender en ese momento. Y la verdad es que, como formación de verdad, por así llamarle, de la original, de la tradicional, no puedo considerar que tenga mucha, que no está mal el grado de teatro y un par de añitos de informática y el bachillerato y todo, es decir, que tengo algunas cosillas. Pero yo creo que realmente donde más he aprendido y de donde más saco cosas para mi día a día y de donde más formación he podido sacar es por formación casi autodidacta, de cursos online y demás, que también tienen sus certificados, pero bueno, son certificados diferentes. No están sellados por el rey. ¿Cuál consideras que es tu mayor éxito? Pues la verdad es que es muy difícil contestar esta pregunta, porque podríamos considerar mayores éxitos por un montón de ramas y un montón de aspectos de la vida de una persona. Pero la verdad es que uno de mis mayores éxitos yo creo que ha sido laboral, por así llamarle, y es lo que estoy haciendo ahora y lo que estuve haciendo durante un montón de tiempo con los videojuegos, y es a base de mucho esfuerzo y de meterle mucha caña y muchas horas de trabajo, poder terminar dedicándote a algo que me gusta y por lo que me propuse trabajar. Es decir, yo tenía muchas ganas de poder vivir de los videojuegos y de crear contenido de Hearthstone y juegos de cartas en su momento, y lo conseguí. Y con los juegos de mesa también, y por suerte, estos últimos meses, creo que lo, es decir, considero que lo estoy consiguiendo y que me estoy ganando la vida decentemente. Así que para mí eso, vamos, es un exitazo. No me habría preocupado en absoluto no haberlo conseguido. Si yo no pudiera vivir de esto, lo dejaría y haría otra cosa. Que como os digo, la formación y tal, tengo bastantes formaciones y bastantes certificados digitales y puedo hacer varias cosas y tengo bastantes aptitudes y cosillas para poder montar. Pero lo que a mí me gustaba y a mí lo que me apetecía de verdad era dedicarme a esto de los juegos de mesa. Al menos hace cosa de dos años que tomé esa decisión. Y tras, fijaros, hace dos años, incluso más, que empecé a tomar la decisión de dedicarme a esto profesionalmente. Y ahora, en los últimos meses, es cuando puedo empezar a decir que ya me dedico. Así que al final no es llegar y besar el santo, sino que hay curro detrás. Pero que eso es guay. Es decir, currar de algo que te gusta, yo creo que, vamos, es súper chulo. Y a mí me encanta. Es decir, por eso digo que lo considero un gran éxito. Porque para mí eso es un éxito. Si me estoy forrando o no me estoy forrando con ello, me es indiferente. Lo que me flipa es decir, puedo trabajar de lo que me mola. Y eso es el éxito en sí. Si luego gano mucho dinero, gano poco o lo que fuera, eso ya es otra cosa. Aparte, ese no era mi objetivo cuando empecé a montar todo esto de los juegos de mesa. No sé si me he explicado. ¿Te preparas de alguna manera antes de los directos? Ostras, pues la verdad es que mucho más ahora que antes. Es decir, cuando hacía directos de videojuegos, muchas veces hacía streamings, bueno, streamings, directos, mucho más largos. Porque tampoco llevaba un tiempo preparándomelos o no llevaba un rato ahí pendiente de ese directo. Pero, por ejemplo, ahora que hago los directos de juegos de mesa, es muy complicado encontrar todo el contenido suficiente para hacer en un juego de mesa. A lo que me explico. Yo cuando hacía directos de videojuegos, me enchufaba el ordenador, ponía el videojuego, me echaba 4 o 5 horas jugando a ese videojuego, cerraba y al día siguiente otras 4 o 5 horas más. Los directos de juegos de mesa son muy diferentes y, vamos, yo al menos los planteo de una forma muy diferente. Podría montar partidas y partidas en solitario e ir jugando a un juego y a otro y tal. Pero no creo que fuera un contenido realmente interesante, así que me planteé otra forma de hacer las cosas, que era, pues, crear la sección de noticias, que es el punto de encuentro. Crear una sección un poco más de opinión, donde hablo de juegos, que fue el juegos de la semana, que luego se convirtió en el vistazo A, que es exactamente lo mismo. Luego lo de jugar algunas partidas en solitario, como lo que estoy haciendo del camino de héroe. Y había otros formatos que me gustaba traer a Twitch, como podría ser el, pues, las entrevistas, pues, las charlas con Dani Marco, que ya llevamos una. Las partidas con Mishi, que llevamos un par. Algunos directos especiales con los más esperados y demás. Pero si os paráis a pensar, todos estos tipos de programas llevan un curro detrás. Un curro bastante gordo. Los puntos de encuentro suelen llevar unas 3 horas de preparación antes, porque tengo que buscar todas las noticias, ordenarlas, buscarme todas las imágenes de todo, informarme de todo. Es decir, cada noticia en la que hablo sobre un nuevo juego o alguna cosa, tengo que yo habermelo leído y memorizarlo, para luego poder retransmitiroslo también a vosotros. Es decir, es otro estilo de directo. Al final no estoy haciendo 5 horas de directo, como hacía con los videojuegos, pero estoy casi 5 horas para ese directo. Porque es la hora y media, 2 horas que dura el directo, más 3 horas antes de preparación. Así que son como dos mundos muy diferentes. Son dos formas de trabajar absolutamente diferentes. Y eso implica que sí, todos los directos, o casi todos, llevan un buen rato de preparación detrás. Y eso no es que sea malo, pero es un curro que está tras las cámaras y no se ve. ¿Cómo te gustaría vivir en 3 años? Pues mira, si os digo la verdad, si en 3 años estoy más o menos como ahora, con una casa, con una zona donde poder grabar, que fuera un local en lugar de ser esta casa, y ganándome la vida bien, sin tener excesos, ni tampoco estar ahogado mes tras mes, la verdad es que yo firmo, firmo donde haga falta. El tema de poder trabajar de esto, hablando sobre juegos de mesa, acercando el mundo de los juegos de mesa al público, a vosotros, a la gente, a los jugones, o a los nuevos jugones, que también se están viniendo un montón. Es decir, comunicando. La verdad es que he descubierto, después de estos 8 años, que llevo ya 8 años en el mundo de YouTube, de los directos, de los vídeos y demás, he descubierto que me encanta comunicarme, lo paso súper bien. Y la verdad es que me siento muy cómodo delante de una cámara, sabiendo que vosotros estáis detrás y que veréis esto en cualquier momento. Y hablando, no sé, me encanta, me lo paso muy guay. Y si con esa facilidad que tengo para hablar y esas ganas de comunicar, puedo ayudar a que aficiones como los juegos de mesa, los videojuegos, la creación, el diseño, no sé, lo que se me venga por delante. Sea como sea, creo que en 3 años me veo comunicando. Me encanta, me lo paso súper bien, delante de las cámaras y hablando. Yo qué sé. No sé si será lo mismo que ahora. Ojalá, porque la verdad es que el mundo de los juegos de mesa me encanta. Pero imagina, por ejemplo, que dejo de reseñar tantos juegos de mesa y me pongo a crearlos. Y empiezo a crear muchos juegos porque me mola y me apasiona y me lo paso muy bien. Pues a lo mejor el canal vertirá un poco más hacia la creación de los juegos, en lugar de hablar sobre reseñas, de novedades y demás. ¿Quién sabe? También depende un poco de hacia dónde me guíe este trabajo. No estoy en un puesto que sea absolutamente estanco y que ya tenga todo definido cómo se va a hacer. Esta profesión que tengo es algo raro. Muy pocas personas se pueden dedicar a esto. Tengo la suerte de ser una de ellas, pero no hay nada de camino hecho. Es decir, hay que marcar el camino y yo mismo ir viendo hacia dónde se va bifurcando, crear nuevos formatos, crear nuevas formas de hacer las cosas y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no. Bueno, así que en tres años espero volver a estar aquí. De aquí a tres años volveré a ver este vídeo. Y ojalá esté un poco más delgado, que me estoy pasando. ¿Por qué no colaboras con ciertas editoriales? La verdad es que esta pregunta la he contestado ya varias veces, pero me la he encontrado de forma bastante recurrente con nombres y apellidos de algunas editoriales. Y a ver, la respuesta es sencilla y así también aprovecho este vídeo para que quede claro y lo comente pues de tú a tú, como suelo hacer siempre, sin ningún tipo de problema ni ningún pelo en la lengua. Yo estoy 100% abierto a trabajar con todas las editoriales sin ningún problema. Ya habéis visto que cada dos por tres saco juegos de autores autopublicados, saco crowdfundings de autores que a lo mejor es su primer crowdfunding y tal. Me encanta apoyar el sector de los juegos de mesa. Entonces, sí que es cierto que hay algunas editoriales con las que la comunicación no ha fluido de la misma forma que ha fluido con otras. Por poneros el ejemplo más claro, muchas de las editoriales con las que hablo a finales de mes vienen y me mandan y me dicen esto es lo que vamos a sacar este mes, que sabemos que tienes un programa que se llama Las Novedades del Mes y nos gusta aparecer ahí y nos gusta que hables de nuestras novedades. Y ha habido otras editoriales a las que he tenido que ir detrás de ellas preguntándoselo, que no hay ningún problema, lo sigo haciendo sin ningún problema. Pero ha habido incluso algunas que se pasan meses sin contestarme, se pierde la comunicación, cuando les hablo por lo que fuera dicen, bueno, ya veremos, ya lo hablaremos, ya no sé qué. Es como, bueno, yo considero que lo que estoy haciendo aquí en el canal es, pues, una ventana, un lugar donde poder promocionar esos juegos y donde poder servir como de canal de comunicación con el público. Y la verdad es que, sinceramente, todos somos humanos, de verdad os lo digo, y uno se cansa de ir detrás, ¿vale? Es decir, no... es un poco feo, pero no... no tengo que mendigar juegos de mesa. Es decir, me sale un poco mal, pero es como que siempre tengo que ir detrás. Por favor, ¿me puedes mandar esto? Que quiero reseñarlo, que me encantaría, no sé qué. No lo veo tan así. Entiendo que haya diferentes formas de hacer las cosas, ¿eh? Por supuestísimo, ¿eh? Pero tengo la suerte de ahora ya tener una buena base sólida de comunicación. También trabajo súper... la palabra no es profesional. Intento hacerlo súper profesional, pero cumplo siempre con todos los plazos y con todos los tratos y todos los acuerdos que tenga con editoriales. Intento siempre que todo funcione lo mejor posible, ¿vale? Y lo más transparente y lo más real que puedo. Entonces, hay algunas editoriales que esto tampoco les convence. Puede ser. Yo qué sé. Sea como sea, sea como sea, los motivos por los que sea, que hay algunas editoriales que no colaboren conmigo, que no al revés, porque la pregunta era siempre, ¿por qué no colaboras con ciertas editoriales? Es al revés. Es que hay ciertas editoriales que no colaboran conmigo. Y es absolutamente lícito y absolutamente normal. No les apetece, no les gusta mi contenido, o no encuentran una forma correcta de colaborar conmigo, o lo que sea. Me parece excelente. Yo tengo siempre las puertas abiertas para todas y cada una de las editoriales, para que hablemos y consigamos llegar a un punto de colaboración guay. Ya os digo, colaboro con el 90-95% de editoriales en España. Hay 3-4 que no les apetece demasiado, 2 o 3, es que no se me ocurren muchas más. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo al final, ya sabéis, siempre saco juegos de todas las editoriales, por mucho que no colabore con ellas. Me los compro igualmente si los veo interesantes. Pero sí que es cierto que, ojo, si hay editoriales que colaboran, pues al final tienen su puntito de preferencia. Pero bueno, no creo que nunca le haya hecho un feo a ninguna editorial española. Y nunca, se lo voy a hacer. Y bueno, con editorial española me refiero a cualquier editorial internacional. No creo que nunca haya hecho un feo a ninguna editorial, ya sea española como de fuera. ¿Por qué empezaste en YouTube? Un poco por lo que he comentado antes. Llegó un momento en mi vida, hace eso, más o menos unos 8 años, que yo también estaba con el tema del teatro y demás, así que cámaras y medio escénico, la verdad es que nunca he tenido, pero siempre me han gustado también el tema de las cámaras y todo esto. Y veía que había gente que se ponía delante de las cámaras y se ponía a hablar con la gente y hablaba sobre lo que a ellos les apasionaba. Y muchas veces eran también canales, ya no solo entretenimiento, sino que también había algunos informativos, también había algunos de videojuegos, pero un poco más instructivos, no por puro entretenimiento. Otros que eran de puro entretenimiento. Y dije, aquí dentro yo puede ser que tenga un hueco. Y apareció un videojuego muy importante en mi vida, de los que ha marcado una etapa, una de mis etapas profesionales más importantes, que ha sido el Hearthstone. Juego de cartas, precisamente, donde a mí ya me encantaban los juegos de cartas. Y dije, ostras, el primer videojuego de cartas donde puedo competir contra otra gente, esto está hecho para mí. Y me puse a jugarlo y tal, se me dio bien. Y empecé a ganar algunos torneos nacionales, incluso algunos internacionales, en los que quedaba en buenas posiciones. Incluso hubo uno que gané, uno de los torneos más importantes de la época. Y dije, jo, va, pues, no sé, voy a empezar a crear contenido no tan de entretenimiento, sino más instructivo. Voy a ponerme a explicar lo que yo sé sobre el juego, cómo hago las cosas dentro de ese juego, y a darle una salida y a comunicar sobre ello. Y la verdad es que fue una época brutal. El canal crecía muchísimo y los vídeos tenían una burrada de visitas. En los mejores momentos llegaba a tener 40, 50 mil visitas por vídeo, que para ser un juego de nicho eran muchas, y luego, por otro lado, llegaba a tener en directos, pues, 1.500, 2.000 personas, perfectamente, en los momentos más importantes de Hearthstone. Entonces, ahí me hice un buen huequecito, y la verdad es que era otro mundo, absolutamente diferente al de los juegos de mesa. ¿Por qué empecé en YouTube con los juegos de mesa? Pues exactamente lo mismo. Hay muchos canales de YouTube dentro de España, que la verdad es que me encanta el contenido que hacen, y yo creo que ahí sí que es cierto que tenemos creadores super guays. No voy a mencionar, porque, de verdad, me llevo super guay con todos, y si menciono me voy a dejar alguno y no me gustaría. Algún día hago un vídeo recomendando otros canales de YouTube también para que les veáis ha echado un ojo, porque hay mucha calidad en España, sinceramente. Pero, notaba que aquí dentro tenía un hueco, ¿vale? Porque dentro del mundo de los videojuegos me había creado ya mi sector dentro del Hearthstone y los juegos de cartas, y era difícil salir de ahí. Y la verdad es que me gustan mucho, pero me encantan los videojuegos en general. Y cuando he metido contenido que era de otros videojuegos en mi canal y todo, pues ha sido un desastre. Es más, intenté meter los juegos de mesa también en el canal original, y fue un desastre, un absoluto desastre. Entonces, creé ese canal secundario donde era el canal de los juegos de mesa, que ya no es el canal secundario, sino que es el canal principal, porque es donde más ganas tengo de crear contenido, donde más ideas tengo y donde estoy menos limitado por el contenido que he creado en el canal. Ahora mismo puedo hablar de juegos de mesa en este canal y puedo hablar de lo que quiera. Imaginad que me hubiera hecho canal exclusivo de juegos de cartas, de juegos de mesa de cartas. Pues me perdería un montón de juegos de los que no podría hablar porque la audiencia castiga mucho y el contenido castiga mucho en YouTube. Fue lo que me pasó con el canal de videojuegos. No podía hablar de nada que no fueran juegos de cartas, porque, vamos, YouTube me penalizaba por todos los lados, la gente no me veía, no llegaban los vídeos a ningún lado, y era más fácil abrirme un nuevo canal de una temática que subir contenido ahí. Así que, pues ese canal acabó muriendo un poco porque los videojuegos de cartas me siguen molando, pero no apetece tanto crear contenido ahora. Pero de los juegos de mesa sí. Y no solo eso, es decir, que ahora yo puedo hablar de lo que quiera dentro de los juegos de mesa que en este canal tiene cabida. Y YouTube no me lo penaliza. Y eso es muy guay. ¿Por qué la ambientación de taberna? Pues el tema de la ambientación, la verdad es que lo pensé en su momento, con el canal de videojuegos y demás, porque Herston es un juego que teóricamente los héroes cuando terminan sus gestas y sus aventuras vuelven a la taberna a relajarse y se echan partidas a cartas encima de la mesa, ¿vale? Era algo que me definía 100% a mí, porque yo siempre me he tomado, por mucho que haya jugado competitivamente y profesionalmente a los videojuegos, y a juegos de mesa competitivamente no, pero una de mis máximas siempre ha sido que se juega para divertirse. Y lo más importante siempre es divertirse. Si alguno de los que está viendo este vídeo me seguía en el canal de videojuegos, sabrá que lo he seguido siempre a rajatabla. Una de mis características era que nunca intentaba jugar los mismos mazos o las mismas cosas que juega todo el mundo. Siempre experimentaba, innovaba, hacía cosas locas, me divertía, me reía, es decir, intentaba sacar la diversión del juego y pasármelo muy bien, que era mi objetivo y era lo que yo quería transmitir con los juegos. El por encima de todo, por encima de que estés incluso compitiendo, recuerdo ir a competiciones, a todas, es que siempre que iba a una competición la gente decía pero este tío está loco, de verdad, porque no jugaba nunca cartas que eran como las más potentes o las mejores, sino que siempre me inventaba combos locos y locuras y cosas más raras y eso era una de las cosas que hacía que me lo pasara tan bien con los juegos, porque no era siempre hacer lo mismo, era inventar, experimentar, intentar cosas diferentes y eso es lo que he querido siempre, incluso en este canal, llevar a cabo, el poner la máxima o tener siempre como objetivo final o como idea o como lema del canal que lo más importante es divertirse. Y en un lugar donde la gente se divierte mucho es en una taberna. Las tabernas son lugares de diversión, de ocio, de jolgorio, donde te vas a tomar una cerveza, donde te vas a no sé qué y más rollo medieval y tal donde había incluso juegos de mesa, se jugaba con monedas, con cartas, con no sé qué. Entonces me pareció una temática muy guay que pude adoptar perfectamente para los juegos de mesa. Creé la mesa de Damm, pero la mesa de Damm era como una sección dentro de la taberna de Damm. Es la mesa, esa mesa en medio de la taberna donde te sientas después de tus aventuras, de un largo día de trabajo, a echar una partida con tus colegas, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja o incluso en solitario. Es el lugar de descanso, es el lugar de pasártelo bien y evadirte de todo lo que has tenido en cabeza durante estos días. Tu aventura épica, luchando contra orcos o lidiando contra tu jefe. Es lo mismo, pero te relajas, te sientas a jugar y a pasártelo bien. Por eso la ambientación de taberna. ¿Qué pasó con el canal de los videojuegos? La verdad es que un poco ya lo he contado. Al final el canal de los videojuegos dejó de motivarme tanto. A mí me encantó el tema de la creación de los juegos de mesa. Me metí mucho de lleno en los juegos de mesa. Me informé, me gustó, recibía feedback por todos los lados de juegos de mesa. Mis amigos jugaban mucho a juegos de mesa. Al final la vida de las personas cambia y bueno, pues me motivaba y me molaba mucho más juntarme con mis colegas alrededor de una mesa a echarme una partida a algo que no a través de internet y con un ordenador y una pantalla de por medio. Entonces al final pues tomé la decisión de chapar el canal de la taberna. No lo cerré pero directamente se quedó ahí un poco olvidado y sobre todo también creo que un punto de inflexión muy fuerte fue la dependencia que tenía de que ese canal fuera un canal de juegos de cartas y más específicamente de Hearthstone porque subía otros juegos de cartas y tampoco tenían la misma visibilidad ni la misma aceptación. Era un canal muy esclavo el canal de los videojuegos porque era Hearthstone constantemente y no era feliz no era feliz del todo. La comunidad también ha cambiado un montón la comunidad de juegos de mesa la de Hearthstone la que hay en videojuegos y demás no sé los videojuegos me siguen encantando los sigo jugando casi a diario me he hecho ni que sea una partidita de 15 minutos algún juego de móvil ni que sea siempre estarán ahí y me gustan un montón pero ya no como para trabajar en ellos a lo mejor algún día hago algún vídeo y tal pero es más como curiosidad ya que estamos hablando de preguntas y respuestas se me acabó de ocurrir ahora hace poco estuve planteando en hacer un top de los mejores videojuegos que había jugado en 2020 y me apetecía hacerlo mucho no por nada por hacerlo y estuve hasta planteando en subir ese vídeo a la mesa de DAM como un vídeo especial como algo de mira sé que tengo un canal de videojuegos pero es que está muertísimo prefiero subirlo aquí porque además sé que puedo compartir muchos gustos con muchos de vosotros porque hablo con un montón de gente de juegos de mesa que le muevan los juegos de mesa que también juegan a estos videojuegos entonces no sé me apetecía subirlo al final no lo hice en parte también por miedo porque ya os digo youtube lo descoloca todo te pone todas las cosas mal te penaliza por todos los lados y la ilusión que tenía de hacer ese vídeo diciendo puedo enseñar nuevos videojuegos a gente y puedo acercar los videojuegos a personas que le muevan los juegos de mesa y que descubran que hay un mundo muy guay que no todo es pegarse tiros y pegarse puñetazos y espadazos que hay cosas guays dentro de los videojuegos también que además me gustan hay un juego hay juegos que son puramente juegos de mesa llevados a videojuego con aventuras épicas y cosas súper chulas pero al final no lo hice algún día a lo mejor lo haré o a lo mejor me espero hasta al top del 2021 y digo los mejores juegos del 2020 y el 2021 quien sabe pero es eso el canal de los videojuegos está muy muerto y no sé si alguna vez lo retomaré por el momento no entran mis planes la verdad tengo muchas otras cosas en mente que tienen preferencia ¿por qué has creado la comunidad? ostras la verdad es que esta pregunta está como mal formulada ¿no? el por qué has creado la comunidad si os digo la verdad yo en ningún momento esperé que se fuera a crear algo tan bonito como la comunidad de verdad os lo digo ya hay casi mil personas dentro de un servidor de Discord que hablan a diario se dan los buenos días a diario hablan comentan se recomiendan preguntan se juntan para jugar están planeando ya quedadas para una vez termine todo el tema de la pandemia ha sido algo que me ha pillado absolutamente descolocado y ha sido brutal de verdad os lo digo si tuviera que decir ahora quizás que es lo más bonito que tiene la mesa de Damm es la comunidad de verdad os lo digo una gente super sana super de buen rollo sin generar ningún problema solamente para hablar de cosas buenas nunca metiéndose con nadie solo no sé es impresionante en otros antes también cuando hacía los videojuegos y tal también tenía mi comunidad y tal que era un grupo de Whatsapp y tal era muy pequeñito y había como malos rollos piques entre algunos de dentro con otros canales con cosas cosas que a mi nunca me apetecieron y siempre me quise salir de eso y era como todo muy tóxico pero ya os digo grupos de a lo mejor de 100 personas de Whatsapp pues imaginaros una comunidad de 1000 personas dentro de dentro de Discord donde habláis donde encima apoyáis el canal también como 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 si fuera un proyecto casi vuestro donde os lo comparto todo y me compartís todo es ultra bonito pero la pregunta no es por qué ha creado la comunidad es como se ha generado algo así de verdad es alucinante y estoy ultra contento de que se haya generado algo así quizás yo fui la chispa que abrió un Discord donde podía entrar un montón de gente y ponerse a hablar pero lo demás lo habéis creado vosotros es decir entre los que estáis ahí dentro vais hablando vais comentando hay alguno que es el camello del resto donde nos traen todas las ofertas otro que es el anti hype intentando controlar a todos para que no compren otros pidiéndome los links de afiliado para que puedan colocarlos para ayudarme es que es impresionante impresionante y ya os digo estoy ultra contento con ella y vamos ojalá dure años y años y voy a voy a luchar si hace falta porque esa comunidad no se rompa porque de verdad os lo digo que es es que de lejos lo más bonito que tengo en todo el canal es impresionante gracias a todos los que lo hacéis posible y a todos los que estáis dentro de esa comunidad y bienvenidos todos los que queráis estar en un lugar así es es una pasada es muy 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 guay de verdad ¿podrías contarnos una anécdota? esta de aquí es como la la pregunta de preguntas porque me habéis dicho una anécdota que no tenga nada que ver con los juegos de mesa una anécdota que no tenga que tenga que ver con los juegos de mesa que tenga que ver con los videojuegos cuéntanos una anécdota graciosa una anécdota triste me habéis preguntado por un montón de anécdotas así que he puesto cuenta una anécdota y ahora me toca pensarla mira una de las mejores ya he pensado una de las mejores anécdotas que he tenido a lo largo de mi vida y una de las locuras más grandes que he hecho fue el viaje de promoción de mi primer juego Grim Doom de mi primer juego de mesa fue alucinante monté una gira donde estuve durante 30 días en 30 ciudades diferentes de España no fue exactamente 30 pero por ahí cada día en una ciudad diferente donde es que fue algo que todavía ahora no me lo creo imaginaos como era la comunidad antes también de la cantidad de gente que me seguía por Hearthstone ya me estuve no por juegos de mesa pero fui a esas 30 ciudades ¿vale? de lunes a sábado el domingo descansaba y descansaba en el lugar donde me hubiera quedado el sábado fui a todos estos lugares a diferentes ciudades a cada lugar buscaba una tienda con la que había contactado para hacer una presentación una tarde del Grim Doom para poder enseñarlo y poder estar ahí con gente en todas las presentaciones hubo bastante gente fue hubo algunas que fue una locura en Barcelona se quedó la gente fuera y en Madrid también y tuvieron que entrar por rondas en Barcelona llegaron a haber más de 100 personas para probar el juego fue una locura pero lo que más me alucinó y lo que más me petó la cabeza y me hizo decir qué comunidad más bonita fue que en todos los lugares a los que fui siempre había más de una persona en algunos lugares muchos pero siempre hubo más de una persona que me dijo oye que sé que te vas a quedar a dormir en el coche que es lo que dije yo dormiré en el coche e iré haciendo los viajes en todos los lugares había alguien que me decía oye vente a mi casa vente a la casa cenas duermes en una cama te preparo una cama en mi casa y mañana sales tranquilamente en todos los lugares en todos los sitios tuve un lugar donde dormir una cama donde echarme y un montón de fotos gente y todo fue alucinante hasta hubo algunos lugares Dani no sé si todavía me ves pero muchas gracias hubo en un lugar precisamente donde hubo un tío que pagó un hotel porque él tenía acuerdos y tal y demás y podía pero me pilló un hotel una noche de hotel no lo sé se fue alucinante conocí a un montonazo de gente no sé todo fue súper bonito fue súper bonito y una de las mayores experiencias de mi vida que repetirla como tal no lo haría pero por eso por ejemplo tengo muchas ganas de viajar ir a ver a varias comunidades ir a jugar a juegos de mesa y demás porque es que me alucinó me alucinó fue fue una pasada muy muy guay os dejo con un trocito de vídeo si queréis de la de la gira de Green Doom que creo que fue muy bonita i guess i'm out of control i think i'm crazy you're just on my mind wonder what i think about you all the time tell me the words to say tell me the games you play show me the places where you dream to go away but how should i go what should i go what should i do if i believe tonight ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ya por último, antes de terminar, vamos con las preguntas rápidas, ¿vale? Voy a hacer pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. No me las voy a pensar mucho. Mirad, para que lo veáis, las tengo aquí. No sé si se ve mucho, no quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Pero no están contestadas, ¿vale? Tengo la pregunta y la respuesta la voy a dar así, al momento, ¿vale? Vamos a ello. ¿Cuántas horas te faltan al día? Muchas, demasiadas. ¿Comida favorita? Arroz, el arroz con cosas. ¿Te gusta cocinar? No, para nada. ¿Serie favorita? Breaking Bad. ¿Te gusta el sushi? Me flipa. ¿Barça o Madrid? No me gusta el fútbol. ¿Disco que te apasione? El Ascens of Purpose de Inflames. ¿Canción especial para ti? Learning to Live, de Dream Theater. ¿Has practicado algún deporte? Muchos. Desde tenis, judo, fútbol, básquet, natación... Muchos. Ahora no tanto. Si tuvieras que romper todos los juegos y quedarte con uno, ¿cuál sería? Me quedaría con Gloomhaven. ¿Cuál era tu sueño de pequeño? De pequeño pequeño no me acuerdo, pero un poquitín más mayor, siempre quise ser creador de videojuegos. ¿Pizza con o sin piña? Sin piña. ¿Primer juego de mesa al que jugaste? Pues juraría que fue el ajedrez, con mi padre de pequeño. Pero es posible que esté por ahí también el Estratego, el Otelo... No sé, por ahí. ¿Tortilla con o sin cebolla? Tortilla con cebolla. ¿Colacao Nesquik? Cacaolat. ¿Cereales antes de la leche o después? Los cereales antes. ¿Libro que más te ha marcado? La máquina del tiempo, de H. G. Wells. ¿Película favorita? Memento. ¿Cuándo te vas a Andorra? Pues a vivir no creo que me vaya nunca, pero de vacaciones a Caldea, cuando haga falta. ¿A qué le tienes miedo? ¿A fracasar? ¿Has tenido miedo escénico? Creo que nunca he tenido miedo escénico. ¿Dulce o salado? La verdad es que hay un momento para todo, pero me quedo con el dulce. ¿Te gusta viajar? No. La verdad es que no me mola mucho viajar. Si lo hago, normalmente es por la compañía. ¿Cuáles son tus jornadas favoritas? Teniendo en cuenta por jornadas eventos de juegos de mesa dentro de España, cuatro que son muy diferentes y que sus propósitos me encantan son las LES, Córdoba, Protos y Tipos y Zona Lúdica. Bueno, y con esto termino con el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. No sé cuál largo va a quedar. La verdad es que con la edición y todo, no sé, no sé. Espero que lo hayáis disfrutado. Que os haya servido para conocerme también un poquitín más y si hay alguna pregunta, alguna cosilla que me queráis dejar o algo que vosotros queráis contestar, alguna anécdota, alguna cosilla, lo que sea. Todo en comentarios. Ya sabéis que os leo siempre, os contesto siempre y me encanta leeros. Y como he dicho antes, me encanta que haya esa comunidad detrás que se está creando, que es súper bonita y que ojalá cada vez sea también de más gente y mucha más gente pueda disfrutar de esto, de los juegos de mesa y de los juegos en general. Muchas gracias a todos por haber visto este vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!